Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos Y brindar por la vida, porque hay que disfrutar Pa' que guardar riquezas, billetes a montones Si todo lo que ahorres, nada te has de llevar Porque estamos de paso, la vida es muy ligera Pa' que tanto orgullo, lujos y vanidad Si el día que uno se muera, allá en el cementerio Seamos pobres o ricos, valdremos por igual Por eso yo les digo, a todos mis amigos Mejor me den en vida, lo que me puedan dar Si yo fui buen amigo, leal y muy sincero Allá en el cementerio No habrá por qué llorar Para un gran amigo, que es agradecido por las bendiciones de Dios Y por eso la grandeza de sus actos, lo hacen ser un gran señor Se fueron conocidos, extrañamos su ausencia Peleando por la herencia, hoy su familia está Y el día que uno se muera, de eso es que se acuerdan Y hacer muy bien las cuentas, cuánto les va a tocar Por eso vivo alegre, no me amargo por nada Y disfruto la vida, a como de lugar Paseo, trago y amigos, barranda con mujeres Porque lo que yo tengo, nadie lo va a gozar Por eso yo les digo, a todos mis amigos Mejor me den en vida, lo que me puedan dar Si yo fui buen amigo, leal y muy sincero Allá en el cementerio No habrá por qué llorar